Star Music en MP3 Sandra Patiño les presenta Salsa Baúl, Especial Edito, 2, 2, 1 DJ Gabriel Mix No sé de tantas veces repetirlo No sé quién diagos la cabeza te ha llenado Ni cuántas luces panas te han iluminado Mira, ve, si ella vuelve conmigo Blastet Por favor, estoy arrepentido Háblale y dile cosas que jamás Nunca le supe decir Porque no supe entenderla Me alejé sin comprenderla Y la perdí Háblale Todas esas noches sin estar conmigo Háblale Que ahora sin su amor estoy perdido Quiero volver Y dile por favor que me perdone Háblale Háblale Me siento tan culpable por hacer sufrir a esa mujer Ahora tengo lo que me merezco Este dolor Si te pregunta dile que será por siempre Mi amor Háblale Háblale Salsa Baúl Especial Edición Mucho llorarás Dos Porque fallaste A quien solo ha sabido amarte DJ Gabriel Mix Te arrepentirás Te arrepentirás A él lo apartarás Mis ojos ya por ti Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y simple Si Dios te hizo para mí Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente Desde Barca Gabriel Mix Mi vida yo en la tuya Una vez en el pasado Te entregamos tanto y tanto Para amarnos El tiempo ha pasado Amores encontrados Hagámoslo otra vez No preguntes por la culpa De quien fue quien ha fallado Abusemos un momento En secreto No importa si tu dueño Te espera en su lección Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez Quítate la ropa Y entrégate toda hora Amarme No pienses más En entrégate a mí Deja que el deseo Se apodere de nosotros Una vez más Nadie lo sabrá Secreto será Y deja que el piense Que te tiene entre sus manos No pienses más En entrégate a mí Deja que el deseo Se apodere de nosotros Una vez más Nadie lo sabrá Secreto será Por ti Por mí No damos nada Este es el poder que se siente Desde San Antonio del Golfo Blaster Creador Y propietario Luis Armando Mejor conocido Como Chicho Desde Vargas La Guayca Gabriel Mix DJ Juego Juego Que me como Salsa Baúl Especial Editing 2 No puedo comprender Lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día Lo contigo con centrar Con una sonrisa dulce Que no podré olvidar Te enamoré de nuevo Es difícil de explicar Puedo sentir Por dentro una gran felicidad Puedo mirar El brillo intenso que pensó Con tu mirar Me has puesto a despertar el amor Puedo dejar Lo oscuro de mi vida Te enamoré de nuevo Si, pura calle Star Music En MP3 En bandeja de plata Puse toda mi vida Metí las manos en el fuego Que es el centro de mi sueño Blaster En bandeja de plata Ahí pondrías mi cabeza Manipulando la conciencia Cambiando amor por conveniencia Te di mi mano Tomaste el brazo Que tenía y no tenía Y me ha pesado Porque has cambiado Y ahora te muestras de verdad DJ Mirarte a los ojos Y perderme dentro de ti Gabriel Y subir todo tu cuerpo Y sentirte junto a mi Quiero besar tu locura El espacio de tu piel Recurriarme en tus cariñas Y perderme por tu ser A ser muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Cumbre de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Quiero sentir tu pecho sobre el mío Acobijándome del frío Sin temores Sin dudas Sin nada Quiero meterme Muy dentro de tu piel Llenarte de placer Y hacerte sentir Como nadie te ha hecho Sentirme en tus cariñas Sentirme en tus cariñas Desde San Antonio del Golfo Específicamente desde San José Aquí está Sandra Patiño La voz femenina Sentirme en tus cariñas Sentémonos amor A conversar Por un momento Olvidemos Todo lo demás La casa Los muchachos Las cosas Del trabajo Pidémonos un tiempo Para hablar Peguemos un momento De pensar En los problemas que nos suelen preocupar Hoy quiero simplemente parar esa corriente Que no nos deja tiempo apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti, pero de veras Hoy quiero contemplar contigo las estrellas Te atrullaré con esas lindas melodías Con las que conquiste tu amor y te hice ría Hoy te diré más de mil veces que te quiero Tantas veces que he callado lo que siento Y con tu mano muy apretada entre las mías Te pediré al Señor que nos mantenga unidos Hasta en la otra vida Sentémonos amor a conversar Por un momento olvidemos todo lo demás La casa, los muchachos, las cosas del trabajo Y démonos un tiempo para hablar Tendremos un momento de pensar En los problemas que nos suelen preocupar Hoy quiero simplemente parar esa corriente Que no nos deja tiempo apenas para amar Hoy quiero estar cerca de ti, pero de veras Hoy quiero contemplar contigo las estrellas Te atrullaré con esas lindas melodías Las que conquiste tu amor y te hice ría Hoy te diré más de mil veces que te quiero Tantas veces que he callado lo que siento Y con tu mano muy apretada entre las mías Te pediré al Señor que nos mantenga unidos Hasta en la otra vida Eres para mí lo más sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Por ti yo viví ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iría a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí, una mañana me traerá Una ilusión y una razón para vivir Salsa Baúl, especial edición Déjame intentar Todo Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Hasta que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar DJ Gabriel Mix Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros y a solas conmigo? Tú eres de amor ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dime la verdad ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo 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 ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Dímelo Blaster Blaster Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de breja Dímelo Eres todo el misterio Dímelo 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 Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a ser imposible por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Juntos viven tú y él Estás tan sola En los ojos de T.T. Y a veces lloras Porque duermes en su cama fría Porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir que eres mía Que puedes conseguir si tú me temes ¿Cómo puedes entregarme a quien no quieres? Sé que en fin me silenas tu cuerpo Te imaginas que estoy en tu adentro Pero el ser quien demora tu piel Y muero en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder Te estás muriendo Porque sabes que estando con él Y me vas perdiendo Basta de vivir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En mi vida soy Tus sentimientos Tú decides a quién llamarás Es tu derecho Nos queda apenas tiempo Para una copa, un beso Tu cuarto está de fecho Y ella está por llegar Tarde vuelve a casa También aquí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Toma dos de la mano A la luz de la gente Y de nuevo el lugar A finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo el lugar A finir y a soñar Con quien no está De nuestra intimidad Que nos hace pecar Nadie sabrá Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Porque yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque vueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Nuestros momentos Mía Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía No trates de engañarte No Él no podrá hacerte sentir como yo Así Mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Yo sé que él goza ahora Lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Mis huellas siguen marcadas en ti Por eso Mía 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 Estoy presente Pensamiento cuánto darías Porque él fuera yo Mía 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 Mía